Se incorpora con nosotros hasta final de temporada con opción de continuar una o dos temporadas más. Como conocéis, proviene de Extremadura y es un jugador que tiene ya una dilatada experiencia en el fútbol internacional y en el español en concreto, en el cual ha meditado en varios clubes y por lo tanto no hay mucho que hablar de él, ya lo conocéis. Bueno, me alegro mucho la llamada del Cádiz. Tenía otras opciones, pero cuando supe del interés del Cádiz dejé todo de parte para poder venir aquí. Bueno, soy delantero. La verdad que por mi estilo de juego no soy un puro 9 que espera los balones, pero me gusta ayudar también en el juego y dar pase, meter goles y andar, más o menos. Sí, bueno, creo que después del partido de la Extremadura fue ahí que el Cádiz pegó una racha de 11 partidos sin perder. Y bueno, pero tiene muy buen equipo. Hay muchos jugadores con talentos y bueno, yo espero aportar mi granito para sumar a esos jugadores, a esa plantilla y bueno, y hacer lo máximo que podemos. Sí, bueno, todo el mundo me habla de maravilla de aquí. Y bueno, sé más o menos, conozco el club desde fuera, digo, y nada, me gusta ese ambiente. Bueno, yo intentaré dar lo máximo y hacer lo que quiere el míster. Y bueno, por eso he venido también. Bueno, sí, estuve un poco de tiempo parado de la rescisión hasta ahora, pero entrené por mi parte y bueno, a ver cuándo cojo el ritmo, pero creo que en poco tiempo va a estar bien. ¿Y ahora aquí? ¿Otra vez, por favor? ¿Y ahora aquí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por aquí? ¿Y ahora aquí? ¿Y ahora aquí? ¿Y ahora aquí? ¿Y ahora aquí? ¿Has cambiado de nombre?